Buenas tardes, hola. Mi hermano, mi hermano. La bola. Bien. La honra es que tiene... Tomaron la energía de la cámara, y le puedo tomar la cámara. La honra es que no se puede saltar el tapón. O sea, aquí la que tenemos que nosotros vamos a ir dando para intentar la piedra para empezar. Cuando le damos, no le damos tapar al balón. Aunque se nos ocurre lo dejan si tiene que sacar la bola. Vamos a lanzarlo al balón. No se lanza la bola por encima de la cabeza. Y el que cae aquí, el que está contenido aquí, tiene que evitar. Y Diana no, que voy a llevar la pelota, tiene que... no tiene que saltar aquí. Porque se salta, puede pasar. Diana se salta, no llega a saltar bien. Y se puede... ¿De acuerdo? ¿Pues va a comenzar? ¿Tú vas a comenzar? ¿Tú vas a comenzar? No, no. ¿Puedes enterrar? ¿De acuerdo? Puede que de ahí. ¿Tú vas a comenzar? Tú vas a comenzar. No, no. No, no. Ya, no se lo que... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Cortempe! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo dentro! ¡Vale, dale! ¡Lámonos! ¡Fuerzo, cálmate, cálmate! ¡Gracias! 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 ¡Abuena, rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Que bueno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Hacele otra mano! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!